El aterrizaje de un helicóptero provocó el asombro de muchos en el barrio San Andrés durante la mañana de este miércoles. Pero saber que dentro viajaba el portero Keylor Navas provocó que muchos se acercaran a la plaza para intentar una foto o por lo menos ver al Meta Nacional. Todo fue muy rápido, algunos solo pudieron ver cómo se subió a un vehículo que lo esperaba. Los niños eran los más ilusionados con ver a Keylor Navas. ¡Gol! 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 No asusté por el sonido que hice y luego nada más salí y vine aquí corriendo y nada más cuando vine ya dijeron que Keylor había bajado. Yo no esperaba que viniera Keylor, yo nada más cuando escuché un ruido en la casa muy fuerte fuimos a ver qué era y ya estaba el helicóptero, entonces fuimos y lo vimos y lo vimos y cuando vi es que ya estaba aterrizando y ya no sé dónde, así que lo fuimos y aquí está la sorpresa, jamás supe que Keylor viniera. Las madres de muchos pequeños también corrieron para que sus hijos vieran al portero del Real Madrid. Venimos a la plaza a ver el helicóptero y ya empezó el rumor de que Keylor venía. Al final todos se quedaron esperando, solo vino y se fue. Keylor, el helicóptero y ya empezó a ver el helicóptero y ya empezó a ver el helicóptero. Y ya empezó a ver el helicóptero.